Cuando te atraso a la bella mujer, de esa suave caricia que regalas a mi piel Cuando te gusta tu forma de vivir, que te cuente la sombra que te ha faltado a la bella ver Y si te lo creo es un rey, soy el hombre más feliz, y yo quería mirar Y para que sigas aquí enamorándome así, hoy solo con una mirada Y en esa quinta de pared, viajaremos tú y yo, y en la isla del amor Y en la isla del amor, y en esa quinta de pared, viajaremos tú y yo, y en la isla del amor Y en la isla del amor, y en la asla del ser del amor Si la gósan y el chamín, de lo que aquí me sané Y eso es mi amor Y si te lo creo es un rey, solo con una mirada con un color Y si te lo creo es un rey y en la isla del amor Y si te lo creo es un rey, me llenaré mi corazón Mi corazón, mi corazón solo separa y si me acercas y me mira Quédame contigo y en verdad andas a tu vida Me puse el barquito del paso de mi olvido ¿En qué me quieres? Yo nunca me he ido Quédese el barquito de papel Viajaremos tú y yo En la isla del amor En la isla del amor Quédese el barquito de papel Viajaremos tú y yo En la isla del amor En la isla del amor Quédese el barquito de papel Sabiendo que no me querí Y me querías mirar Y me querías mirar Y me querías sentir Enamorándome así Y solo con una mirada Acércate mamita que la noche estás besando Tú me vas a coger y yo si no me mato Dale marco Chica, papo, je, pa, cuatro A boca, mi tercero Con un beso de mi labia Soy el capitán de este barquito de vela Con un loco se te solta Y de toda su vela Toma Quédese el barquito de papel Quédese el barquito de papel Y a la isla del amor Y a la isla del amor Y a la isla del amor ¡Gracias!